Una de las teorías más curiosas de este iceberg, en el cual se asegura que Jaguars de Córdoba Equipo de Montería es uno de los equipos más irregulares del campeonato colombiano, pero curiosamente nunca ha quedado en posiciones directas de descenso. Desde el año 2015 que ascendió hasta el primer semestre del 2021, se han jugado 12 torneos colombianos de los cuales solamente en 2 ha pasado en los primeros 8, de resto siempre ha quedado eliminado e incluso en 3 o 4 ocasiones ha quedado último. De paso, siempre se le nombra entre los 4 o 5 equipos que pelean descenso en cada diciembre, pero a pesar de todo lo que te he dicho, Jaguars siempre se ha mantenido en la primera división. Algunos conspiranoicos también aseguran que la D-Mayor le ayudó a Jaguars a que no se fuera a la B para que consiguiera su estatus económico de equipo de primera división, algo que se consigue manteniéndose en primera por 3 años consecutivos.